Hola amigos este es el tutorial para jugar FOG Battle Royale con mando Los interesados en el mando los vendo en Perú, voy a dejar mi Whatsapp en la descripción Empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3 Esta de aquí, Shooting Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video Le damos en instalar Esperamos a que descargue Listo, una vez instalada le damos en abrir Acá vamos a darle donde dice Agri Luego acaba de terminar Nos va a pedir un permiso para sobreponerse a otras aplicaciones Activamos este permiso En otros celulares salen todas las aplicaciones aquí Buscan Shooting Plus V3 Le dan clic y activan el permiso De la misma forma Luego le dan atrás Y ya estamos aquí Una vez estando aquí Tenemos que prender el mando Esta bola flotante es para configurar Para prender el mando Tenemos que presionar la tecla Home y la tecla A Al mismo tiempo De esta forma Esta tecla azul Ahí el mando va a parpadear Abrimos el Bluetooth del celular Entramos al Bluetooth Activamos el Bluetooth Y aquí nos va a salir el mando Este mando se llama V013 Le damos clic Le damos en vincular Este es solo la primera vez Luego ya su mando va a quedar conectado al celular Bueno una vez estando aquí Le damos atrás Y automáticamente la aplicación va a reconocer el mando Ahí dice conectado Minimizamos y abrimos el juego Abrimos el juego Fog Battle Royale Que es el que vamos a configurar hoy Giramos el celular hacia la izquierda Que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba Colocamos el celular en el mando A los interesados en el mando Los vendo en Perú Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción Esta bola flotante de aquí Es para Para configurar Al igual que el botón Start Ahora vamos a probarlo Bueno estando aquí Le damos en Combatir Para entrar en una partida Esperamos a que nos cargue la partida Los modelos disponibles Son este de aquí Y Este otro Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción Cualquier cosa me escriben Soy de Perú Bueno acá seleccionamos así manualmente Donde queremos caer Siguiente Bueno aquí ya estamos en Partida ¿No? Vamos a movernos por aquí Vamos a intentar ocultarnos Para que Nadie nos moleste Aquí en el arbusto Vamos a ponernos Bueno una vez estando aquí Ocultos Presionamos la tecla Start O le damos clic a la bola flotante De esta forma Miren presiono Nos va a salir esto en la pantalla Le vamos a dar acá la segunda opción Que dice Nuevo Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda Sola La palanca izquierda iría aquí Que sería para mover el personaje A esta le damos clic Y le bajamos el ajuste de radio a 100 Luego de terminar Ahora vamos a configurar el ataque La espadita Voy a usar el botón El R1 Lo presionan Se ven en la pantalla Lo ubican aquí Ahora vamos a configurar Los Los poderes de aquí Para el primer poder voy a ponerle el botón A Para el otro voy a ponerle el X Y para este voy a ponerle el de acá Así ubican botón por botón Para este de velocidad voy a ponerle el El otro cachito El L1 Ustedes pueden ponerle cualquier botón a su gusto Para los de acá De Pociones y esas cosas voy a ponerle Izquierda Para el primero Arriba Para el otro Y derecha Para el tercero Bueno Y ya estaríamos con una configuración básica Ahí le damos guardar A este cuadradito Y determinar Esperemos a que guarde Y ya Ya podríamos jugar Como pueden ver Subiendo el volumen Con este Con este golpeo Con este Con este poder Con este deslizo Para correr Un saludo A 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 porque hay una espada vamos a cogerla por ejemplo voy a usar la poción de acá la primera que era con izquierda en caso quieran ver sus botones configurados con la tecla select del mando lo presionan y van a salir ahí los botones y para que se guíen más o menos como les dije esta bola flotante cuando le dan click es también para configurar pueden seguir editando en caso quieran dirigir sus ataques por ejemplo este de aquí el primero le damos acá donde dice deslizan hacia abajo y tienen que poner perspectiva derecha a este le bajan la sensibilidad a dos luego le dan de terminar y ya podríamos dirigir el ataque no guardar este cuadradito y terminar por ejemplo el de acá es este de aquí lo presionan y dirigen ahí no donde quieren usarlo para eliminar esa bola flotante minimizan abren la aplicación y en la esquina superior derecha le dan click aquí luego donde dice configurar luego bola flotante y desactivan esta opción determinar atrás, atrás y pueden seguir jugando con normalidad incluso una vez que ya hayan configurado todos sus botones pueden cerrar la aplicación y jugar sin la aplicación solo pueden tener el juego abierto y la configuración ya queda guardada en el mando automáticamente no no vamos a enfrentarnos a ir acá y se nos escapa no regresa Y ya está. Ya está, casi se nos escapa. Bueno amigos, eso es todo. Espero les guste el video. Nos vemos en el próximo video. A los interesados en el mando. Los vendo en Perú. Tengo en este modelo. Y en este otro. Chau chau. Nos vemos. Denle like. Suscríbanse en algún video. El canal. Chau chau.